Estamos con campañas de compostaje doméstico desde hace seis años. Esta es la séptima edición. De lo que se trata es que más familias se incorporen a compostar en sus domicilios. Aquellas familias que tienen un pequeño jardín, un prao, pues que no tiren eso a la basura. Tenemos más de 6.500 familias compostando, más de 6.200 compostando, y queremos incorporar este año aproximadamente otras 2.000 familias. Hacemos esta campaña para que sepan los asturianos que si están interesados pueden dirigirse a los ayuntamientos.